Resolviendo la pregunta número uno, háblame de un reto o conflicto que hayas enfrentado en el trabajo y cómo lo resolviste. ¿Estás preparado para resolver problemas? Bueno, esto me pasó en la agencia de cobros CASNET para Telefónica, donde tenía el puesto de supervisora del área de cajas. Yo estaba ubicada en la caja preferencial, recuerdo que eran dos cajas preferenciales. Hay los clientes adultos mayores y personas especiales, son un poquito más difíciles de comprender algunas situaciones. En todo caso, me levanté de mi banca porque la señora estaba muy ofuscada con mi compañera que tenía al costado, entonces la llevé a un lado para que no se forme, para que los demás clientes no se enteren de la situación de alguna u otra forma. La señora estaba muy ofuscada, recuerdo que, es más, me levantó la voz y también me dijo unas cuantas malas palabras. Bueno, le expliqué con calma y de forma precisa la situación en la que nos encontramos, porque en ese entonces Telefónica estaba en una crisis por el mal de conexión de internet o por diferentes temas tecnológicos de la empresa. Entonces, le expliqué con precisión, es más, recuerdo que la señora se fue dándome la mano y no tuve que utilizar los recursos como bajar los recibos o algún otro recurso más que brindamos ahí para resolver problemas. Entonces, pude llegar a la conclusión de que yo estoy apta para resolver los problemas y ser concisa en eso. Gracias.